¡Con Naruto! ¡Últimos metros! ¡Con Naruto! ¡Con Naruto, señoras y señores, a toda velocidad! ¡Es impresionante lo que estamos viendo! Una hora exactamente, el tiempo que está haciendo con Naruto en llegar a nuestras instalaciones. Algo que me parece muy interesante porque a su edad, está recorriendo 17 kilómetros en este tiempo. Y súper recuperado. Recordemos que con Naruto, pues sufrió COVID. Y una lesión en el tobillo también, señor. Y anda lesionado del tobillo. Pero ahí viene con Naruto, acercándose cada vez más a nuestras instalaciones. Y está ya por arribar. ¡Qué bárbaro! ¡Qué condición! Yo creo que estamos a unos 150 metros aproximadamente. Va a llegar al cruce de las avenidas importantes de la ciudad. Ahí está la oficina de un servidor que está cerrada. Y va a dar la vuelta o le darán el acceso directo. ¡Dianita sí mandó el correo, ¿verdad? Sí mandó el correo, sí mandó el correo. ¡Qué bueno! ¡Ahí está llegando con Naruto! ¡Ah! ¡Sí se pudo, Tony! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Ok, vamos a jugarle una broma a Conan. Ok. Vamos a jugarle una broma. Viene él corriendo al estudio. Salgamos todos. Y que, Pacote, apaguen luces. Y tú le dices que es grabado. Que es grabado y que no hay nadie aquí, ¿ok? ¡Vámonos! ¡Vámonos todos! Es una broma, es una broma para con Naruto. Esta es una broma para con Naruto. Vamos a guardar silencio. Si pueden apagarme pantallas, sería bueno, ¿eh? Si se puede. Si no, pongan un black ahí. Algo. Ahí va, Toro. Ahí viene Conan. Va a llegar el estudio. Salgan todos, salgan todos. Y tú le dices que estás acomodando porque ya es grabado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Chabana! ¡Compañeros! ¡Konan! ¡Konan! ¿Dónde están todos? No, hoy lo grabaron Conan Hoy lo grabaron Lo grabaron en la tarde ¡Producción! ¡Producción! ¡Chavana! No puede ser Me mintieron Ingeniero Franco Me está oyendo Ingeniero Pillo Producción Más alto que los productores ¿Hay alguien aquí? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! ¡Hay alguien! ¡Hay alguien aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hay alguien aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me mintieron! ¿Por qué se burlan de mí? ¿Por qué lloras, bebé? ¡Ja, ja, ja! ¡Conaruto! ¡Aquí está! ¡Conaruto! ¡Llegó conaruto! ¡Esto fue increíble, señoras y señores! ¡La llegada de conaruto! ¡A este estudio! ¡Alco histórico! ¡Algo nunca antes hecho en la televisión! ¡Conaruto! ¡Levántate, chiquito! ¡Levántelo, por favor! ¡Quiero reconocerte el gran esfuerzo! ¡Ah! Oye, vean cómo dejó empapado al poema... ¡Asca! ¡Porque fue una increíble carrera desde tu casa, 17 kilómetros! Primero, agarré avenida Fundidores, y luego venía Churubusco, y luego Bulevar Constitución... ¡Conaruto! 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 ¡A ver! ¡Eh! ¡Eh! Tiene... Espérate... Espérate... Se te acerca para felicitarte... ¡Ah, me quieres felicitarme, señoras y señores! Te estoy diciendo que tienes todo mi respeto... ¡Ando todo sudado! ¡Tranqui, tranqui, calmada! Y tú me ofendes... O sea, te estoy echando porras y me ofendes... ¡Claro! ¿Por qué eres así, conar? ¡Ay, viejo loco, ya! ¡No, no, no! Lo que pasa es que tengo que decirle algo a la gente... ...porque la gente que está ahí viendo la televisión no es mensa ni tonta... Yo dije que 34 minutos... ¿Qué son? La hora que sea, la hora que sea... ¡No, no! Yo quiero... Quiero decirle a la gente que, pues, conaruto se siente mal... ...incluso con todos los niños que... ...saben que yo soy un superhéroe... ...y no logré mi objetivo, señoras... ...no sé si dejar el personaje como conaruto... ...pero es demasiada la gente que salió a verme... ...diciéndome conaruto... ¡Bravo! Y créanme que... ¡Que en mi camioneta hago 43 minutos como lo dije! Y aquí hice... ¿Cuántos? ¿Dos horas? ¡Cincuenta! ¿Qué hizo? ¡Cinco! No se han anunciado... ¡Ay, yo no dije nada! ¡Relájate! Hizo cerca de 50... ¡Ay, Conan el chocho! Cerca de 50... Cerca de 50 minutos, eso fue lo que hice, pero... ...50 minutos reales... ...me esforcé... ...ustedes no se pueden dar una idea... ...quiero, este... ...pues pedirles una disculpa... ...a todos los niños que creen en conaruto... ...y pues no sé si seguir... ...no es la banda, ¿eh? Es que... ...no es la banda, es el... ...el qué? La banda, la banda... La banda de conaruto... ...y luego yo escuché a usted... ...no sé qué está haciendo, se está entreteniendo... ...y dame con usted la... ...no, ahí le va... ...faltó la banda... ...y además... ...el COVID... ...también te afecta los pulmones... ...no, el COVID no existe para mí... ...perfecto, vamos a una pausa y volvemos a... ¡Claro! ¡Eso! Una pausa y retornamos... ...no le vayan...